Pues yo tuve un accidente y me recomendaron mis amigos que viniste a Ruth y realmente ha sido la mejor idea que me pudieron dar ya que gracias a eso pude recuperarme de unas lesiones que ni siquiera los doctores podían darme solución y tanto haciendo rehabilitación y cualquier cosa. Y aparte yo llevaba más de 10 años sin poder correr por culpa de las rodillas y trabajando con Sergio pues he podido fortalecer los cuadricitos y los isquios y ahora puedo por fin, después de 10 años, volver a correr.